Los beneficios de la vacunación contra la influenza son principalmente evitar la forma grave de la enfermedad por influenza, es decir, la neumonía, evitar el ingreso a hospitalización y posterior uso de la cama UCI. Disminuye la morbi-mortalidad por esta enfermedad. La vacunación anual contra la influenza es necesaria porque la vacuna desarrollada frente a esta tiene un tiempo de acción inmunológica de aproximadamente nueve meses. Además de esto, las vacunas de la influenza van mejorando cada año frente a las nuevas cepas o variantes que puede desarrollar el virus de la influenza. La vacunación frente a la influenza tuvo un impacto importante frente a la población debido a que disminuyó en 7.5 millones los casos, en 3.5 millones las consultas externas frente a esta enfermedad y hasta en 105.000 ingresos a hospitalización por neumonía debido a la influenza. Bien, los candidatos considerados para hacer primera opción frente a la vacunación de la influenza son las personas adultas mayores de 65 años, son las personas con enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como el asma y enfermedades renales.